En el capítulo anterior ¡Mai! ¿Estás bien? Así es, para eso me paga Pegasus Apuesto todas las estrellas que tengo para recuperarlas de Mai Es un trato, mi castillo de las ilusiones oscuras convertirá este duelo en tu hora más oscura, Yugi Y el castillo mismo está extrafortificado Pero deja tu lado totalmente expuesto Puedo ver, a través de ti Tengo las cartas para probarlo ¡Espadas de la luz reveladora! ¡Aniquilador de las cartas! Enviará tu carta de la luz reveladora al cementerio de Descarte Debió haber destruido a tu carta La carta que coloqué en el campo era una diferente La carta de trampa que atrapó a tu aniquilador evitando que se pudiera mover ¡Espadas de la luz reveladora! ¡Espadas de la luz reveladora!